Iba caminando por ahí Yo la hice que no lo soñé Y cuando yo la quise seguir Ay que pena que no lo logré Hay un marabón en lugares vacíos Que las águilas del mundo esconden para volar Que bonitas ellas se ven al sus alas desplegar Combinando con la espuma del azul agua del mar Iba caminando por ahí Yo la hice que no lo soñé Y cuando yo la quise seguir Ay que pena que no lo logré Que pasan todo domingo y no visita el barco No conoce de la vida, mucho menos del amor En San Yosama, Villameño y los minas tienen sabor Las palmas y las caobas, la cerveza y chicharrón Iba caminando por ahí Yo la hice que no lo soñé Y cuando yo la quise seguir Ay que pena que no lo logré En el sur de San Cristóbal En el sur de San Cristóbal una histórica ciudad De gente muy laboriosa siempre llena tu humildad Y si quieres comer dulce, piña leche o maní Voy directo y se lo pido a una india de Madrid Iba caminando por ahí Yo la hice que no lo soñé Y cuando yo la hice que no lo soñé Ay que pena que no lo logré Niño panza, dile a la paloma que mueve a Vilán Que se la coma Manuel Valle, es un tema serio Al monumento de Santiago de ir siento voluntad Con Miguel Ángel Ortega, contemplar la ciudad Me encanta ir a la línea, a la vega y abonado Con mi silva y ñachuda que me tiene enamorado Iba caminando por ahí Yo la hice que no lo soñé Y cuando yo la quise seguir Ay que pena que no lo logré Cuando voy a la romana entierro mi corazón En las tierras prodigiosas de los altos del Chabón Yo camino más abajo porque es como puedo ver Esas hembras o hermosas que reciben mi mi güey Porque en la región del este yo me siento muy feliz En el Seibo, Alto, Mallorca o San Pedro y Macorí Iba caminando por ahí Yo la hice que no lo soñé Y cuando yo la quise seguir Ay que pena que no lo logré Cuidado con él Que bonita son, que bonita son Las dominicanas Ay en Nueva York Que bonita son, que bonita son Ay las Ibaeñas, que bonita son Que bonita son, que bonita son Las capitaleñas, que bonita son Que bonita son, que bonita son Todas las mujeres, que bonita son Doctor Vargas Dígale al chico que donde Roberto A las tres Romo, mujer y dominó Ay Ay Música 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 Gracias por ver el video.